Todo lo que es de Dios, santo y bueno es para mí, todo lo que es de Dios, santo y bueno es para mí. Todo lo que es de Dios, en Cristo mi salvador, allí todo lo encontré, la riqueza de su amor. Todo lo que es de Dios, santo y bueno es para mí, todo lo encontré, la riqueza de su amor, la apatía y el perdón. Todo lo que es de Dios, en Cristo lo manifestó, ahora que mi corazón no tuviera más temor. Todo lo que es de Dios, el Señor me lo preció, cuando aquí yo comprendí que tú eras salvador. Todo lo que es de Dios, tú también podrás heredar, si por qué puedes pedir al Señor tu salvador. Todo lo que es de Dios, también mío lo será, porque la promesa es heredada y terminada. Al lado de mi creador, junto con mi salvador, y allí siempre cantaré, al amado al San Señor.